El sistema de abastecimiento de agua en la colina de la Sabica a través de la puerta de los tableros La obra de la acequia real, en cambio, permitió el suministro de un caudal continuo de agua para riego y consumo que colonizó en un principio las cotas de nivel por debajo del palacio del generalife A partir de ese momento, el agua fluyó por el generalife y la nueva alhambra siguiendo los sencillos principios de la gravedad y de los vasos comunicantes para dar vida a palacios, baños, mezquitas, casas, aljibes, albercas, fuentes, jardines, cultivos, artesanías, etc formando una compleja red de abastecimiento, riego y saneamiento en gran medida desconocida hoy en día Dependiendo del caudal y de las zonas por donde se produjera el paso de agua la acequia se formalizaba mediante una cimbra o bóveda de ladrillo o bien mediante grandes cobijas planas Una u otra cubierta apoyaría en las paredes laterales, llamadas hombrillos En zonas urbanas como el interior del recinto amurallado el lecho se impermeabilizaba mediante una solera de ladrillo y curiosamente en algunos tramos se ha podido documentar la presencia de listones de madera de moral en la base a modo de tablazón como recurso constructivo e impermeabilizante El tramo que se encuentra descubierto en la sala 2 del Museo de la Alhambra se corresponde con el ramal que se dirigía hacia la Puerta del Vino continuando el trazado de la Medina hacia el barrio castrense Es un resto elocuente de la existencia de una estructura urbana sobre la que se edificó el Palacio de Carlos V a partir del siglo XVI ¡Suscríbete al canal!